Bueno, y tanto que se habla de la pandemia, de las consecuencias de la pandemia y no se habla de los huérfanos de la pandemia, de los huérfanos del COVID. Ni siquiera, Martín, hay estadísticas ciertas, son cálculos aproximados. Habría en el país entre 23.000 y 27.000 niños huérfanos. Sus papás murieron víctimas del COVID. Y a raíz de un caso que ocurrió en San Juan, que ya vamos a estar hablando con sus protagonistas, este diputado, Gualberto Allende, ha presentado un proyecto para que se ayude económicamente a estos chicos. Para que se deje de tener una mirada adultocéntrica de la pandemia y de sus consecuencias y se empiece a velar por los derechos de esa gran cantidad de niños que han quedado sin sus padres, en muchos casos bajo resguardo de familiares cercanos, en otros casos de familiares no tan cercanos y que necesitan de una ayuda impresionante. En la Cámara en el mes de junio, julio. Bueno, y ahí empezamos a recabar información. No hay ningún registro, ninguna provincia, menos el Ministerio de Salud de la Nación, tiene un registro de cuántos niñas, niños y adolescentes, jóvenes, quedaron huérfanos a consecuencia de que los papás fallecieron por el COVID. Y recabando información, nos llega a que la Argentina, teniendo en cuenta lo que ha pasado en Estados Unidos, el porcentaje, de acuerdo a los fallecidos y los chicos que habrían quedado huérfanos, en la Argentina, de acuerdo a los fallecidos, tendríamos entre 25.000 y 27.000 niños y jóvenes en esta situación. Yo venía insistiendo en el tratamiento de las comisiones de este proyecto porque es algo que no puede esperar más. No puede esperar más. Estos chicos no pueden seguir esperando y el Estado Nacional tiene la obligación de hacerse cargo de esta situación. Ayer se comunicó al mediodía el doctor Sergio Massa, presidente de la Cámara, manifestándome el total apoyo para el tratamiento de este proyecto. ¿Qué es lo que pido yo? Que el Estado Nacional, entre otras cosas, se haga cargo del pago mensualmente el importe de una jubilación mínima. Y eso conlleva a quienes vayan a ser los tutores, cuidadores, guardadores, la responsabilidad permanentemente del control sanitario y, por supuesto, educativo también. El proyecto de esta ley que busca tener tratamiento legislativo y poder dar una respuesta urgente a esa cantidad de menores de edad que han quedado sin ningún tipo de contención, lleva el título de Ley Martina. Martina es esa niña que vemos ahí en las imágenes. La historia la conocimos y la conoció el país. Una historia de una familia de Rawson, en la provincia de San Juan. Una familia que era de General Cabrera, estaban radicados allí en la provincia de San Juan. Tanto el padre de familia como la madre de familia contrajeron coronavirus. Ambos fallecieron. Martina nació, de hecho, cuando su mamá se encontraba en el peor estadio de la enfermedad. Ni él ni ella llegaron a conocerla. Hoy Martina tiene cinco meses y está a cargo de su hermana, de su hermana Tamara, al igual que el resto de sus hermanos. Todos han quedado bajo el cuidado de Tamara Guevara, con quien estamos en contacto. Sí, la vamos a presentar a Tamara, a Tami, que tiene 20 años. Hola Tami, un gusto recibirte. ¿Cómo estás? Hola Sara. Bien, gracias a ella. Estás bien, ¿no? Esta mañana me contabas que un poco te has transformado en la mamá de Martina. Están las cuatro hermanas juntas con tu abuela. ¿Cuántos años tienen? ¿Vos sos la mayor, de 20? Claro, soy yo la mayor. Tengo 20, tengo otra hermana de 17, una de 11 y la bebé de 5 meses. Y la están peleando. Sí, 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 sí. Pero bueno, por lo menos estamos con mi abuela, que es un gran apoyo también. Sí, ¿no? Y están en San Juan. ¿Hace cuánto tiempo ya que están en San Juan? ¿Allí en la ciudad? Sí, van a ser cinco años. Bueno, lo escuchábamos al diputado, él nos mencionaba con esta iniciativa que ha tenido, la conmoción que le generó a él de forma personal y lo que generó también en San Juan, ¿no? Este hecho que se dio en tu familia y que muestra lo que ha pasado con muchas familias alrededor de todo el país. ¿Cómo han podido sobrellevar ustedes estos meses, estos cinco meses, desde la partida de tus papás y con todo esto que se viene encima, sobre todo de vos, que sos la mayor? Sí, bueno, por lo menos, o sea, tuvimos muchísima ayuda de la gente en todo sentido. Más que nada también de la familia, pero por todo mi abuela, que es la que tuvo que también tener un cargo ahora, o sea, que es grande. Claro, porque debe haber sido muy duro, ¿no?, perder a tus papás, porque los dos se enfermaron y en el lapso de muy poquitos días fallecieron, Tami. Sí, mi papá falleció un 24 de mayo, estaba acá en mi casa, estaba conmigo, y mi mamá falleció el 13 de junio, estaba internada. Claro, y embarazada de Martina. Claro, le hicieron la cesárea el 17 de mayo, y el día 13 de junio estaba en terapia, ya mi mamá, y bueno, y falleció a mí. O sea, que ustedes de un momento para el otro se quedaron solitas. Sí. Es muy difícil superar eso, Tami. Sí, la verdad. Vos ahora me contabas que te has buscado un trabajo, y bueno, si este proyecto prospera, sería importante que ustedes y chicos como ustedes pudieran tener esta ayuda, ¿no? Sí, la verdad. Bueno, por lo menos, gracias a Dios, yo pude conseguir trabajo, mi hermana de 17 también está trabajando, y por lo menos tenemos algo. Pero, por ejemplo, hay niños que todavía, como decían ahí, no sabemos qué cantidad hay de niños que quedaron solos y capaz que no tienen nada. Entonces, por parte, estaría buenísimo que salga la ley para toda esa gente. Eso es muy impresionante. Claro, porque no se trata solo de lo que sería un aporte económico, sino que, además, lo que se busca es otro tipo de contención, ¿no? De que va desde la ayuda psicológica hasta la garantía de que los niños puedan asistir al colegio, ¿no? Sí, la verdad. Sí, sí, sí. Tami, ¿qué proyectos tenés? ¿Qué proyectos tenés para vos, para tus hermanas? ¿Qué charlan con tu abuela? Yo, bueno, quiero seguir estudiando y trabajar. O sea, todas queremos seguir estudiando y, bueno, en lo posible también trabajar y poder salir adelante a pesar de todo lo que nos pasó. Y, bueno, yo, más que nada, tratar de, no sé si podré estudiar ahora porque no tendré tiempo, pero de trabajar para que a mis hermanas no les falte nada tampoco. Claro, has asumido un poco sobre tus espaldas, tan chica como sos, toda la responsabilidad, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí está planteada toda esta situación. No sé, Martín, si vos tenés alguna otra pregunta. No, simplemente enviarle un abrazo enorme a vos y a toda tu familia y en estos momentos, además, acercarte los abrazos de mucha gente que desde General Cabrera, la ciudad donde ustedes estuvieron radicados, también quieren hacerles llegar. Bien, muchísimas gracias. Y, bueno, y gracias a todos porque de Córdoba tuvimos muchísima ayuda también por parte de General Cabrera, y, bueno, de Río Cuarto, de mucha gente que ayudó bastante también. Bien. Tami, un abrazo infinito, un abrazo enorme para todas ustedes, ¿sí? Muchísimas gracias. Y seguimos en contacto. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Urgente. Necesitamos que el Estado vele por ellos. Es tan increíble lo que cuentan, que ni siquiera hay un registro unificado. No, no hay un registro. Quizás en las municipalidades, áreas de desarrollo social, tienen algún tipo de registro de familias a las que están ayudando, a las cuales les están brindando contención, pero a nivel nacional no se sabe quiénes son, a cierta, con nombre, con apellido, los niños que han quedado sin ese resguardo de una familia, ¿no? ¿Te das cuenta? Ahí tendría que estar presente el Estado rápidamente, ¿no? No preocupado por el resultado de una elección, ¿no? Porque estos chicos son el futuro. Y mirá, Tami dice, yo quisiera estudiar, pero no puedo, tengo que trabajar para que a mis hermanas no les falte nada. Gracias.